Arre, mientras no nos digan nada, que por música. Sí, hasta que nos... ¡Corran! Bye. Arre, ¿dónde? Póngasela allá, o aquí atrás, todo lo que hiciera. Sí. Como un día sin el sol. ¿Qué es la mente más? Nino, también te pasas el celular para que después me la pases, hijo. Una noche sin estrella. Aquí es una ilusión. Que no puedes tenerla. Se despierta el furor. Me ha dado en mi corazón. Pero nadie me oye. El silencio triunfó. Dile a mi papá, dile a mi papá que voltele y no. Ilian, ponte allí. Ilian. Ponte allí, hombre. Dile a mi papá que voltele y no. Papi, voltele. ¿Va? ¿Va? Papi, voltele. Pero no por encima. Quiero quemar el veneno. Trae yo la saco.